Si en aquella época fuera esta, donde puedes demandar que te acosa, no me hubiera vuelto millonario. Vendí cervezas en el Azteca. ¿También? Sí, señor, a los 12 años. ¿Y cómo descubres que lo que tú querías era ser actor? Pues fue como... yo nunca quise ser actor. Me dijeron que cómo le iban a dar la novela más importante a un traidor. Porque yo había traicionado a la empresa, dije, ¡Santo señor! Me dijo, ¿puedo hablar dos minutos contigo? Sí, me va a felicitar este güey. Te quiero pedir un favor. Le digo, ¿qué pasó? Quiero que te quites mi apellido. Me da vergüenza que un hijo mío se dedique a esto. Bienvenidos a Casa de Mara. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí donde usted está, donde siempre nos recibe. Que me da mucho gusto que si están... Me ponen ahí que están viendo las entrevistas en lo que están cocinando o que están en la oficina, en sus ratos libres. De verdad, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias por suscribirse. Y hoy, de verdad, estoy muy contenta porque por fin dimos con el actor que queríamos traer. Porque lo admiramos mucho. Porque es un primerísimo actor. Porque además es productor, es director de cine. Es guionista. Es escritor. Es un hombre muy admirado. Con una carrera vasta, de verdad. Muy trabajador. Es tremendón, ¿eh? Es tremendón. Es muy trabajador. Además, desde joven, desde muy, muy joven, siempre acaparó las miradas femeninas. De villano, de bueno, de malo. Y yo creo que más bien, yo te diría que de, pues, de muy bueno, ¿verdad? Entonces está con nosotros hoy el señor Sergio Goyri. Bienvenido, mi querido Sergio. Mi queridísima Mara. Te buscamos hasta por debajo de las piedras. ¿Cómo? No, luego, luego, en el código postal, luego, luego, me localizas. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Marita. Qué gusto verte. Con muchísimo gusto estar aquí contigo, porque sé que eres una mujer trabajadorcísima. Eres toda una profesional. Tienes una trayectoria envidiable para cualquier otro periodista, hombre o mujer. Ya no se dan como tú, mi querida Mara. Ya no se dan. Ya lo único que hacen es tranquear y tranquear y tranquear. No, 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 periodista objetivo como tú, que cubres la nota, pero investigas a fondo todo el rollo, ya no se dan. Y eso, pues, es muy agradecido que te inviten a una entrevista con una señora como tú, mi querida Mara. Ay, mi Sergio. Pues, mira, básicamente, se los he dicho en otras ocasiones, que a mí lo que me gusta es que lo escuchen de propia voz de los artistas, de las celebridades. Porque que no se dejen llevar mucho por lo que leen o por lo que ven en las redes sociales que se han vuelto. Pues, también importante es porque suben videos de cosas donde están denunciando cosas y esto, pero a veces suben cosas que no son ciertas. Y entonces, qué mejor que puedan escuchar vida y obra de las propias celebridades y de propia voz. Así que, ¿qué te parece que comenzamos hablando de la pandemia? Cuéntame cómo te fue la pandemia. Pues, fíjate que en cuanto a la enfermedad, pues, sí, tuvimos bajas muy importantes, sobre todo para mi mujer, perdió su padre, su señor padre, un salvador, un gran señor, que fue a festejar su cumpleaños a Guadalajara, porque son todas las familias de allá de Guadalajara. Y le habían dicho que no había jara y que esto, que lo otro, porque estaba... Pero él quiso festejar con su gente en Guadalajara y ahí pescó la cosa esta. Y estuvo un mes y algo entubado. Un gran amigo ven y... Estuvo, me dio chance de meterlo al civil, al hospital civil de Guadalajara, que es el mejor hospital de México. Sobre todo a la gente que está ahí, de verdad, son unos ángeles. Conozco el piso 7 que se dedican a rescatar niños con cáncer. Llevan más de 10 mil y tantas historias de rehabilitación. Entonces, me dio un chance de meterlo ahí, pero ya iba muy malo, don Salvador. Y lamentablemente lo perdimos. Y muchos amigos, ¿no? Entonces, por ese lado sí, muy golpeado. A mí no, a mí en lo personal no. Estuve guardado en Mexicali cerca de cuatro meses. Pero eso sirvió también para que unos empleados que tenía yo, que supuestamente eran de confianza, me saquearan el taller que tengo en Guadalajara. ¿Cómo no? Me robaron motores, supercargadores, juegos de rines. Bueno, me robaron todo. La secretaria, esta señora. Al rato voy a decir el nombre porque sí se lo merecen, porque después de haberles brindado mi ayuda, trabajo, hospitalidad, me pagaron con eso. Me hice un fraude en una tarjeta tremenda. En fin, muchas cosas, ¿no? Pero aquí estamos, vivitos y coleando, muy enamorado, con buenos planes. Regresamos a nuestra casa, que es Televisa, que hemos trabajado ya cerca de 40 años. Me salieron, que está bien. Y fui a hacer dos proyectos con Telemundo para Netflix y otras cosas. Y bien, muy contento con la vida, muy contento con mi gente, con mi entorno. Las cosas se van dando cada día mejor. Y ahí vamos dándole. Y cómo fue este regreso y, sobre todo, en Diseñando tu amor? Porque acaban de repetir, hace no mucho, la dueña. Sí, señor. Del señor Gavilán, ¿verdad? Que a Jackie Andere le fue muy bien, con el señor Goyne. Y se acaban de repetirla. Pero, además, en esta telenovela de Diseñando tu amor, no es un villano, villano tal cual. No. Es malón, pero... Sí, sí. Es que tiene malas decisiones. Yo creo que la gente... Bueno, sí hay muchos desgraciados que nacen y así. Porque los ves desde chiquillos y dices, ay, este, digo, escuincle, ya traen algo, ¿no? Ya traen algo. Como decía Juan Gabriel, ni volviéndote a batir. Pero este personaje es un personaje que es un personaje recto, trabajador, triunfador, con buenas decisiones. Pero tiene un orgullo inquebrantable, ¿no? Y no perdona. Y lo peor es que no perdona a su familia, a su hija, ¿no? Sí. Y eso es gravísimo. Eso para toda la gente que tiene ese tipo de errores no es bueno. No es bueno. Pero lo importante, Mara, esta telenovela está la empresa volviendo a ser la clásica telenovela. Back to the basics, ¿no? Que se le llama. Porque en búsqueda de nuevo auditorio, la telenovela se había como embarrado de muchas cosas, de series de acción, de muchas cosas la embarraron. Y no, no funcionó tal cual. Porque al público de la telenovela, de la clásica, es la señora que se sienta a ver con sus nietos, sus hijos, su viejo, a ver la telenovela. Y mientras da de cenar, están viendo y están emocionadas. Y de repente empezaron encueradas y mentas de madre y balazos y cosas que no iban con las señoras. Y se le pateó a ese nicho tan especial que era la señora de la casa. Se le dio de patadas y dijo, a ver, espérame, déjame. Y no funcionó. Los chavos, estos millennials, ven otras cosas. Ellos están metidos. Ya va a haber, yo creo que ya, computadores ahí que nada más con los ojos escriben eso, ¿no? Y ellos ven eso. Ellos no van a ver telenovelas. Y los otros ven cosas de acción. Pero las señoras no, ellas ven sus telenovelas. Entonces, esta telenovela está dirigida a ese público. A ese maravilloso público durante tantos años. Porque a mí me tocó hacer Amor sin Maquillaje el 50 aniversario de la telenovela en México. Por cierto, el protagonista. Y es un público maravilloso que nos ha sostenido. Y que ha sostenido este género durante muchísimo tiempo. Y se ha expandido al extranjero. Ese género. Ya después te pones a competir con otras cosas sin poder competir. Porque no hay los presupuestos que tiene Netflix o HBO. No porque no haya dinero aquí. Sino porque no le autorizan esos presupuestos a las telenovelas. Oye, Sergio. Bueno, volviendo a cuando estabas chavo. Me gusta mucho escuchar las historias de tu hermano. Tú naciste en Puebla. Puebla. Puebla no nacimos. ¿Cómo fue tu crecimiento allá? Tus padres, en fin. Fíjate que yo nazco en Puebla. Pero mi abuelo, don Rafael Goyri Rivera. Llegan de España a él y su padre y se avecinan en Huamantla. Inclusive ahí hay una estatua ahí de mi bisabuelo, don José María Goyri. Y mi abuelo compra un rancho en el municipio de Tlaxco, Tlaxcala. Es un municipio, un pueblo precioso. Con una cosa como alteña de allá de Jalisco. Porque había gente de allá. Y ahí se crea mi papá y nace mi papá en el estado de Tlaxcala y se hace ranchero de toda la vida. Todos mis parientes por el lado de mi padre son ganaderos de ganaderías bravas. Piedras Negras, La Laguna, Sotoluca, Tenejac. Todos esos son parientes de algún modo. Tengo como tres o cuatro tíos exgobernadores de Tlaxcala. Dale, pues como he pasado. Sí, sí, sí. Entonces es una familia, la familia de mi abuela muy bien querida en el estado de Tlaxcala y en el estado de Puebla. Entonces de ahí, pues yo vivimos un rato en el rancho. Y ya cuando mi hermano, que es un poquito más grande que yo, empezó a estudiar, se lo llevaron a Puebla. Y después ya nos fuimos para Puebla. Y mi papá quería que fuéramos rancheros. Mi papá, cuando yo tenía 13, 14 años, quería que fuera torero. Y me faltaron 10 minutos para ser torero. ¿Y luego por qué no? Los que hay que estar allá adentro con el mendigo toro. Sí, sí, sí. Sí, porque a mí me encanta el toro. Mi compadre Jorge Gutiérrez y toda esa gente. Íbamos al vivero a tirar capote y lo acompañamos a todas las ahí como parte de su cuadrilla. Pero a mí me gustaba más el fútbol. Y me tenía que ir cuando llegamos después. ¿Quiere Chiva, no? Sí, Chiva de Corazón. ¡Híjole! Chiva de Corazón. ¿Qué les habla, muchachos? No me hagas caras. De ahí nos venimos a vivir a México porque mi padre tuvo un accidente muy grave donde pierden la vida dos personas. Mi padre era más vago que un recuerdo. Era vagón el viejo. Y mi mamá lo agarra y lo dice a México. Y mi papá odió México siempre. Él desde que entraba ahí por Ixtapalapa ya iba de mal humor. Y todos los años le prometía a mi madre que él iba a comprar su casa aquí en México y nunca se le compró porque él tenía la esperanza de regresar allá al rancho. Y entonces pues mi padre siempre quiso que fuéramos rancheros, siempre quiso que regresáramos al rancho y con todas las profesiones que hay ahí. Y nosotros de verdad sufríamos cuando veníamos a México porque nos encantaba el rancho. Y a mí me encantaba el rancho. Por supuesto. Por supuesto. Todas las vacaciones nos íbamos con los primos y todo. Y los ríos y esto. Y guardábamos nuestros cuchillitos. Y ahí andábamos la tropa y todo ese rollo. Entonces cuando llego a México, llego después de estar en el Instituto Militarizado Oriente, una escuela de jesuitas y madres norteamericanas, donde íbamos a la escuela a clases en la mañana y en la tarde. Era una escuela muy, muy férrea, de una educación muy férrea, militar. Ahorita está en el Jardín de San Manuel, pero antes estaba, a mí me tocó ir por el Paseo de la Paz. Pero ahí había un club deportivo que se llamaba el Alfa Uno. Y donde estaba la Plaza de Toros, la antigua, que era preciosa esa Plaza de Toros. A mí me tocó ir a ver ahí al Cordobés. Fíjate nada más. Mi abuelo me llevó. Cuando llegamos a México, bueno, pues llegamos a una escuela que se llama la Pedro María Naya, en la colonia Portales, Barrio Bravo, que yo adoro, pero en ese entonces lo sufrí mucho. Yo me tenía que agarrar a trancasos diario, 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 diario. ¿Por qué te agarraba a trancasos? ¿Y ganabas la mayoría de las veces? La mayoría de las veces, sí, gracias a Dios. Mi Rafa también estaba grandote, estaba grandote, estaba grandote. Y nos hicimos el respetillo. Mi mamá tenía un hermano, tenía dos hermanos que trabajaban en la Fiscal Federal. Llegaron a ser jefes de la Fiscal Federal. Y entonces, bueno, pues se imponía también ese rollo, ¿no? El chón, un tío mío, era bueno para meter las manos. Bueno. Y le decía, iba pasando a alguno y me decía, a ver, agárrate a chingas con ese. ¿Pero por qué? Pues está de tu forje. Pero si no me hizo nada. No, 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 a ver, agárrate. Oh, que la... Y así era antes, ¿no? Pero antes era una cosa, nada de pistola. No, 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 antes era... Era puño limpio. Sí, señor. Y cuando empezamos a lo del fútbol, porque un tío muy querido, Arón Padilla, pues jugaba en Pumas y siempre fue mi ídolo, ¿no? Entonces, por ahí nos fuimos metiendo a lo del fútbol. Y entonces, llegó el momento, como a los 12, 13 años, que empecé a jugar en las infantiles juveniles de Pumas. De ahí hasta los 16, 16 años, 17, que llegó Mario Velarde y nos sacó a todos, porque, bueno, a todos los que no estudiábamos en la universidad. Jugué con Hugo Sánchez y con Chucho Ramírez y con todos ahí. Y a todos los que no estudiábamos en la universidad, nos dieron una patada. Después de ser campeones todos los años, ¿eh? Para afuera, porque no estudiábamos en la universidad. ¿Y cuál es mi destino? Que me voy a la América. Ven, chicos. Entonces, ahí jugamos. Llegué al primer entrenamiento y me acuerdo que le hice dos o tres goles a Verderi, un portero argentino que había llegado. Entonces, me pruebo en la reserva profesional y me firman luego, luego. Entonces, ahí jugué con los Manso, con los Tena, con Cristóbal Ortega, con todos ellos. Pero Panchito Hernández me hizo el favor de odiar más a la América porque nos corrió. Nos dijo, ya están muy grandes cuando tenía yo 18 años. Ah, ya estabas muy grande. Ya estaba muy grande para ser parte de la reserva profesional de América y nos corrió. De ahí, dije, que Curtidores y que Toluca. Dije, no, ya no. Y ahí empecé con la actuación. Pero me acuerdo que alguna vez platicamos que trabajaste de muchas cosas. De muchísimas. Muchísimas, de todo. Yo, como decía Dolores del Río en aquella, todo lo he hecho, Rolando, todo. Y tuviste un trabajo muy simpático que era vender ropa interior de mujer. Ese trabajo me dio muchísimas cosas. Número uno, relacionarme con gente muy interesante. Los jefes de compras de Liverpool, de Palacio de Hierro, en aquel entonces, y más en el departamento que yo vendía, eran mujeres. Entonces, pues yo llegaba y me decía, ya llegó el Dibi Dibi. Porque así se llamaba. Y así le decían el Dibi Dibi. Se llamaba Compañía Corseter Internacional, pero los modelos eran Dibi Dibi y Dibi Bra. Fresa. Sí, sí, sí. Dibi Dibi y Dibi Bra. Me damos una pena. Estaba en Palacio de Hierro, ahí en el centro, porque la fábrica estaba en Izazaga. A mí me encanta el centro. Caminar el centro, adoro caminar el centro. Porque de chavito lo hice todos los días. Iba a buscar todo con Romayor, todo con mi portafolio, con todos los, ¿cómo le decían los chicheros? Y un día estaba esperando a la jefa de compras del Palacio de Hierro. Entonces iba yo de traje. Traía la greña, traía mi greña. Me dice, pase por acá. ¿Cuántos años tenías? 18 y feria. Y menos, 17, porque todavía cuando jugaba en América ya me dedicaba a eso. Y me digo, sí, claro. Y agarro mi portafolio y lo jalo. Estaba abierto. Y rájale todos los brasieres y calzones ahí. Y todas las señoras así como diciendo, ¿y este güey qué pasó? Y recogiendo, le ayudamos. No, 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 recogiendo mis cosas. Y ya me subí, chin, todo rojo. Pero mire, me sirvió. Y entramos también a Palacio de Hierro. Tenía unos clientes maravillosos. Te las junco, la tienda de hacienda, la tienda del ejército. Este, boneterías por todo, el centro, ¿no? De todo, ¿te acuerdas de todo? Sí, de todo tiene, de todo. Sí, sí, sí. Clientes muy buenos. Entonces, se peleaban los paisanos, los judíos, por mí. Vente y digo, oye, que no sé qué, que yo te doy más comisión. Y que estos güeyes no te surten todos tus pedidos. Y que miren, vente para acá, yo te doy más. Vente para acá. No, eran cuates míos, los salames. Salame Grunstein se llamaba. Eran cuates míos de los arrancones y todo. Yo estaba por diversión. Está muy padre. Vendí cervezas en el Azteca. Ajá, ¿también? Sí, señor. A los 12 años, cuando fue el Mundial de 1970, pues yo no tenía para ir al Azteca a ver el Mundial. ¿De dónde, amigo, vengo? Y entonces, mi hermano, que estaba en la preparatoria 2 de la UNAM, un compañero de él era hijo del director o presidente de los sindicatos de vendedores de cervezas y refrescos en la Plaza de Toros, en el Azul, en el Azteca. Y nos metió. Por ahí tenía toda mi creencia a la vez y la rescato. Nos metió ahí. Y ahí te va, voy, dije, a vender cervezas en el Azteca. Con mi Filipina, que me quedaba grandísima. Y te compraban mucho. Ah, claro. Nos daban unas propinas los alemanes, italianos, de todo. Y nada más vendía cervezas en los medios tiempos, al principio y al final. Durante el partido. Eh, no, ahorita no estés jodiendo. Sí, estoy viendo el partido, güey. Estoy viendo el partido. ¿Qué pasó? Pero eso, fui guarura, fui chofer, fui pintor. De muchas cosas, dice. ¿Y cómo fue que llegaste a lo que tú querías? ¿Y cómo descubres que lo que tú querías era ser actor? Pues fue como... Yo nunca quise ser actor. Mi mamá, prima hermana de los de Anda y de los Trujillo y de todos ellos, mi tío mío, hermano y mi mamá productor, Juan José Pérez Padilla, que hizo varias películas. Yo las veía y me decía, oye, vamos a ir con tus tíos, los de Anda, que es el cumpleaños de no sé quién. A mí me daba una flojera. Yo en una fiesta de esas conocí a Valentín Trujillo, que andaba con Lucía Méndez. Estaban chavos, pero yo estaba... Era un soquete, era un soquete yo. Ahora ya Lucía es más chica que yo, pero... Sí, fíjate. No sé qué pasó ahí. Yo como que corrí más rápido. Yo ya les gané mucho también. Como que corrí más rápido. Crecí muy rápido. Pero bueno, ahí empezaba... Bueno, empecé yo porque... Teníamos un grupo de unos cuates míos de ahí, de la cuadra. No estamos echando vino porque... Imagínate todas las dudas. En el grupo que se llamaba Lord Soul Band, de ahí de La Privada de la Luz y Avenida Luz, en la Portal, es casi llegando a Tlalpan, a una cuadra del California Dancing Club. Ahí éramos atracaborrachos. Entonces, después de un ensayo llegó el papá de Lalo Meri, que era el requintista del grupo En Paz Descanse. Y me dijo, oye, ¿y no quieres hacer fotonovelas tú, güey? ¿Y qué es eso? Son unas revistitas que sacan las fotos y tú ahí haces como que no sé qué. Te pagan bien, güey. ¿Por qué no? Ah, pues órale. Y me dio el teléfono a mí y a Rafa para que fuéramos a ver a un representante. Un representante que vivía en una vecindad en el centro, en artículo 123, una cosa así. León de la Cerna se llamaba el señor. Y este, va, pues traigan unas fotos. Y nos dices, ahí nos damos unas pinches fotos como... En las del metro, ¿no? Las que te metes. Así como, nos faltaba nomás la placa, cabrón. Y el perfil, ¿no? Levante más el mentón y le dije, ya, pero llevamos las fotos al señor este, y dije, nos van a saltar aquí, güey. No, ya, espérate, no sé qué. Ah, güey, ya, ya. Y este, y mi primer fotonovela, mi primer trabajo artístico, lo hice como extra en una fotonovela donde los protagonistas eran Olga Brinsky y aquel cuate que salía de Príncipe en los cuentos de Cachirulo y esto, el Príncipe. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cachirulo? No me acuerdo. Que el rey era Antunes y las princesas, bueno, pues eran todas Blanca Sánchez y todas las versiones de princesas. Ah, ya, ya, ya. Ahí debuté yo como actor. ¿Y cómo llegas a la televisión? Pues fue un recorrido muy largo porque después de ahí me empezaron a llamar más para las fotonovelas y ya con personajes mucho mejores. Chicas, citas. Sí, las de novedades y todo eso. Eran buenísimas. Sí, y no sabes el tiraje que tenías. Sí, cómo. Importantísimo, importantísimo. Yo me invitaron una vez, no había hecho nada de cine, nada de televisión y me invitaron a un festival de cine. ¿Te acuerdas de cómo se llamaba? Enrique Vital. Que decía, Coyri, estoy en cardiología con oxígeno. ¿Por qué no has venido al festival? Y te daba la carita sonriente y el pozo petrolero y todos esos premios que él inventaba, ¿no? Sí. Y invitaba a un chorro de... Y me invitaron ahí a esa madre. Y ahí voy yo. No sabía qué. Y todos del cine y que el premio de no sé qué. Y cuando me dice, Sergio, güey, aplaudiendo. Y dice uno, Jorge Victoria. ¿Y este güey quién es? ¿Qué has hecho? ¿Fotonovelas? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Fotonovelas, padre? Me ven más que a ti, padre. Bueno, eso lo maté. Ganábamos muy buen dinero. Cuando nos vino lo del SAI, todos los contratos colectivos estaban con la anda. No podías hacer televisión, no podías hacer cine, no podías hacer teatro. Lo único que podíamos hacer era fotonovelas. Y de ahí me mantuve. Fue un año y algo que estuvimos en el SAI. ¿Almel, cabrón? Siguiendo a Enrique... ¿Cómo se llamaba el coló? Enrique, ¿qué se llamaba? No me acuerdo. El gesticulador. Le decía, porque siempre tenía nada más una cara. Te quiero mucho. Te odio. Lizalde. Enrique Lizalde. Tiene una vocesota. Enrique Lizalde. Lizalde, claro. Que fue el líder del SAI. Ah, mira. Ahí estábamos, de mitoteros, ahí en el teatro. Oye, bueno, y entonces, ¿cómo llegas a Mundos Opuestos? ¿Qué fue tu debut en televisión? Mundos Opuestos, pues, en la lucha yo debuté en teatro en un cuento infantil y de ahí me llaman para una obra que se llamaba Todos lo hacemos así, al lado de Ana Berta Lepe, Carmen Molina, Luis Torner, Lupita Lara, Gloria Mayo. Puras feas. Ahí, ahí debutó ya en teatro profesional y pues te empiezas y que no sé qué y me iba a San Ángel, que antes no te hacían tanto rollo para entrar. No. Y me entraba así, punto, ¿no? y esperaba yo al señor Ernesto Alonso en el foro seis a que pasara para darle mi currículum, darle unas fotos o algo. Estuve como seis meses ahí, parado afuera y ya me veía el señor Alonso y decía, este güey, y como que ya pasaba más rápido, más rápido. Hasta que un día lo harté y le dijo, por favor, Antunes, atiende a este muchacho ya por el amor de Dios, atiéndelo ya, por Dios. Y se fue. A ver, me dijo, ¿qué quieres? Y le dije, pues soy actor, estoy haciendo teatro y me gustaría trabajar en televisión. A ver, déjame tus fotos ya, pero ya no vengas aquí ya, por favor. Pero ya llevaste otras fotos. Ya llevaste otras fotos. No, no, esas de... No, ya no. Ya he llevado otras fotos. Y me hablaron, me hablaron para hacer dos capítulos, creo, en mundos opuestos. Carmen Montejo, Ana Martín, Lucía Méndez, Pepe Alonso, Jorge Luque, el señor Ernesto Alonso. Todos estaban ahí. No era. De verdad, yo decía, qué cosa. Y me dieron dos capítulos. Ahí salía yo ahí, a decir, demasiado tarde, ya llegué. Aquí está la carta. Sí, 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 sí. Y tan, tan. y después me dieron ocho o diez capítulos en una novela que se llamaba Algo de amor, porque ya sabes que todas son de amor, con Claudia Islas y López Tarso. Eran los protagonistas. Entonces hice una escena con Miguel Ángel Ferriz. Yo era ahí medio villanón ahí y no sé qué y me echaban el mal y lo agarraba al otro. Y me dijo, muy bien, cabrón, muy bien. Si quieres, vamos a ver todavía los actores podían pasar a checar sus escenas a las cabinas. Entonces, íbamos entrando a la cadena y iba saliendo Pepe Alonso con su manzana. Ya la hiciste, cabrón, me dijo. Un momento ya estaba el señor Alonso sentado y me dijo, muy bien, muchacho, muy bien. Ah, gracias, señor. Y ya me hablaron para una novela que protagonizaba Elena Rojo con José Roberto, un cuate que ganó la OTIC de allá de Sinaloa, de Sonora. Y ahí ya me dieron 70 capítulos que se convirtieron en noventa y tantos porque él tuvo aceptación y de ahí me dieron el maleficio y ahí cambió mi historia totalmente. Después del maleficio cambió mi historia en la actuación. Ya fue el parteaguas de mi carrera. Un día me acuerdo que estaba haciendo una película en Reynosa y el señor Ernesto Alonso andaba de gira con una obra que se llamaba La muchacha sin retorno con Ana Martín y Bertit Amós y lo fui a ver y ya después de mucho porque nos presentábamos en cines verdaderamente espantosos. Era un cine que estaba cayendo y el señor Alonso con aquellas batas en un lugar que yo dije pero eso sí tenía muchos santos y sus veladores y todo y Ray para echarle las cucarajas y la escoba para la rata y todo. Sí, 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 sí. No, de verdad. Y entonces el teatro estaba lleno. Entonces cuando entré le dije oiga, qué éxito, señor. Felicidades dice no, éxito el tuyo. Éxito el tuyo, mijito. ¿Cómo tuviste éxito con la novela? Muy bien, muy bien. Y de ahí ya me dio mi primer protagonista, Angélica. Y de ahí para el real. Es que reviso la filmografía, reviso tus telenovelas, reviso todo lo que has hecho, Sergio, y es una carrera basta, basta, basta y constante. Yo digo que mi carrera no es de éxitos relumbrantes, sí he tenido como el maleficio. ¿Cómo te sigo? Mamando, niña mala mía, la dueña. Pero ha sido una carrera de mucho trabajo, de mucho trabajo. Yo hacía un promedio de 18, 20 películas al año, telenovela y obra de teatro. Ahorita me digo ¿cómo hacía yo eso? ¿Cómo hacía yo? De verdad, por eso estoy loco. Yo en la mañana me iba a la Televisa, yo hablaba obviamente con el señor Ernesto Alonso y decía oiga ¿me da chance de hacer el película? Ay, tú y tú sí, lo tenía bombo con el pinche cine. Ay, ¿cuándo dejas esas míndigas películas para qué haces tanto? Me daba el chance de después de la comuna, a la hora de la comuna y comía me iba a hacer cine y en la noche y en la noche ya me estaban esperando en el teatro. Garcini me acuerdo cuando hice el gran teatro del mundo en la universidad. Tenía hasta un velador cuando me veía porque hacía el personaje de Dios. Me decía, Dios, por fin llegaste, Dios, Dios, pásenlo, viste al boleto. Tenía mi tanque de oxígeno, te lo juro. Pero a ver, Sergio, sin haber estudiado actuación, ya lo traes, es un don. ¿Y a qué le atribuyes tanto trabajo y una carrera exitosa y una carrera prestigiosa? Porque cuando seas guapo, igual que cuando seas guapa, que se lo he preguntado a las actrices, ¿cómo tienes que hacer un doble esfuerzo para demostrarle a los productores o a la gente que está en el medio que sí puedes actuar más que ser una cara o ser un físico? Claro, yo nunca he jugado al galán, porque nunca lo he sido. Yo siempre me he considerado un actor de eso, de trabajo, de cumplir profesionalismo, que me respeto a mí mismo, primero que nada. Yo dije que cuando iba empezando en esto, dije, cuando ya no esté bien conmigo mismo, me voy a salir de aquí. Porque si en aquella época fuera esta, donde puedes demandar cuando acabo que te acosa, me hubiera vuelto millonario, me hubiera vuelto millonario. Entonces, porque la gente sí, y no la gente chingona, la gente chingona no, pero ahí esa podredumbre del medio, ota, cómo fregaban, y hay que andar y ole y ole, y ahí sí fui torero, fíjate. Ahí sí fui torero. Se practica lo aprendido. Sí señor, sí señor, entonces, no te puedes echar esos alacranes al pecho cuando vas empezando, pero tampoco, tú no estás acá. Sí, claro. Un día que fui a ver un señor que me dijo, dijo, ten cuidado Sergio, porque ese señor le gusta comer arroz con popote. Y dije, ah bueno, está bien. Entonces fui y entrando. ahora se dice gay. Sí, está bien, que es muy respetable. Sí, cada quien lo puso. Pero cuando entré a la oficina le dije, señor, estoy hablando de tal, me dijeron que usted tenía estas predilecciones, si pretende algo, no le voy a funcionar, no le voy a funcionar, porque yo, a mí me gustan muchísimo las mujeres, y no le voy a funcionar. Entonces si va por ahí, mejor, ni lo hago perder su tiempo, ni haga perder el mío. Claro. Pero ¿quién te dijo? Le dije, no, no le voy a decir nada. Nada más, si va por ahí, no, 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 ¿cómo que siéntate? Y hay que ser inteligente, hay que tener paciencia, hay muchas cosas. Esta carrera es de aguante. Me dijo un día Funny Shots, ¿te acuerdas de Funny Shots? ¿Cómo no? Que creo que me representó dos semanas, algo así, porque ella representaba a María Félix, a Verónica Castro, a Verónica, todas esas. Y me dijo, mire, mijo, esta carrera, es el 10% de talento y el 90% de administración. Si usted es administrado y profesional, le va a ir bien. Si usted tiene talento, es bueno, pero es el 10%. Y dije, bueno, órale. y todos esos consejos, todos esos consejos los he seguido, consejos de Mario Almada, de Fanny, del señor Alonso, de Rafael Banquels, del señor Araiza, de muchísima gente, que me ha tocado trabajar con todos ellos. Y antes les hacíamos mucho caso a los viejos. Ahora les quiero hacer un consejo y te mandan a la goma, ¿no? El otro día le dije a alguien, ¿no usas apuntador, mija? Le dijo, no, 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 yo me aprendo todo de memoria. Le dije, mire como consejo, yo te diría que si usaras apuntador en la televisión, por cualquier indicación, cualquier cosa. Movimiento. Y se me quedó viendo como diciendo, ¿y este güey quién? Le pregunto. Y dije, ah, perdón, ¿eh? De vuelta y me fui. ¿Ves por andar de samaritano? Exactamente. Oye, te has diversificado como bueno, como niña amada mía, y como un villano, de verdad, el villano, de los villanos, porque han sido muchos los que has hecho maravillosos. El villano que yo, que me encantó y que me gustaría mucho que me hablara de esa experiencia a trabajar con grandes actores en Te Sigo Amando. Sobre todo grandes actrices. Me tocó un reparto femenino maravilloso. Maravilloso. Cati Jurado, Carmen Montejo, Magda Guzmán, María Rojo, Claudia Ramírez. Claudia. Buencita. Un reparto femenino sensacional. Por ejemplo, profesional, buenas actrices, mingonas, ¿no? Pero además tu papel. Yo creo que mira, ahí yo venía siendo puros protagonistas y Carla Estrada me habló para ese proyecto. Y yo no lo quería hacer. Yo me resistí, le busqué por todos lados para zafarme, pero Víctor Hugo Farris me dijo, no, 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 lo tienes que hacer. Señor, no, eres un villano. ¿Y qué chingado? Tienes que hacer el personaje. Entonces ya bueno, empezamos. Yo fui a ver a don Emilio Azcárraga, al Tigre, y le pedí permiso para fumar y para tomar mi tequila en escena. Claro. Porque no se podía. Ni fumar, ni tomar. No, no se podía. Entonces me dijo que no. Dijo, no, no, no. Le dije, pero ¿por qué? A mí no es un personaje. Dice, ustedes son patrón de conducta a seguir. O sea, son, que los imita la gente. Todo lo que hacen, los imitan. Y yo no quiero que la gente ni sea borracha, ni sea fumadora. Dije, bueno, es un buen razonamiento. Ok. Pero le insistí y me dejó. Le insistí y me dejó. Y fui el primero de que fumó y tomó en escena. Me echaba mi tequila. Y un día me invitan a la inauguración de Sky a Miami y me citan ahí en el aeropuerto, en un salón VIP. Y estaba, y llego y estaba don Miguel Alemán, que es un señorón, y don Antonio Ariza, para el cual trabajé tres años porque fui imagen de Brandi presidente. Y estaba, estaba esa novela, te sigo amando, y me dice don Miguel, oiga, qué buena novela. Yo la veo y ¿sabe qué? Se me antoja echando un tequila. De verlo, cómo se lo toman. Se me antoja y me echo mis dos, tres tequilas, ¿eh? Y me dice don Antonio, dice, saca una marca de tequila. Y dije, no, ¿cómo crees? Te estoy diciendo que sacas una marca de tequila, ¿sabe? No sabes la penetración que has tenido, cabrón. Y ahí te va el dedo y que saco marcas de tequila. Tengo dos marcas de tequila, Goyri Especial y Arroyonejo. ¿Y dónde están que no me trajiste? No sabía que tomabas. ¡Ay! Voy a creer. No, no tomo. No tomo, queridos, no tomo. Claro que no. Claro que sí tomo. Te voy a mandar, te voy a mandar de los dos para que lo disfrutes. Sí, oye, Sergio, pero además, cuéntame, ¿cuál para ti ha sido el trabajo del que más orgulloso te has sentido? Yo sé que tienes muchos teatros, cine, televisión, dirigiendo, produciendo, escribiendo. ¿Cuál es el trabajo que a ti te ha dejado personalmente más satisfecho? Rápido. Un monólogo que hice que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Con Otto Sirgo dirigían Otto? Otto me dirigió, bueno, dice él. ¿Dísela? ¿Ves Otto? ¿Ves? ¿Cómo son los amigos? No, sí, sí, me dirigió el buen Otto, además es un buen amigo. Es una obra de teatro que además de disfrutarla tremendamente, porque la disfruto, la disfruto tremendo con este Lara. En el Poliforme. En el Poliforme y en toda la República. Estuve dos años y feria haciéndola yo solo y después la hice con Maribel en una girita que no funcionó tanto. No funcionó tanto. No por Maribel, Maribel tiene muchísimo público, pero es monólogo, es un monólogo. Entonces, la gente se divertía, pero de verdad, como enanos salían. Los teatros llenos, en Guadalajara, el teatro de Diana de Guadalajara lo llenamos full seis veces. Estás hablando de tres mil y ferias de personas. Entonces, me siento orgullosísimo de esa obra por el éxito que tuvo, por el texto, pero sobre todo por el impacto social que tuvo. A mí me encontraran en los aeropuertos y me decía, oiga, si esta obra yo la hubiera visto hace seis meses no me hubiera divorciado. Oiga, no sabe el bien que le hizo a mi matrimonio ir a ver esa obra. Oiga, pero, ¿no creas que diez, veinte, muchísima gente? Y entonces, eso a mí de verdad me gustó muchísimo. Y yo a Rubén Lara, que es el productor, siempre se lo he dicho, vamos a seguir haciendo eso como de catálogo. Porque es una obra sensacional y porque además haces un bien social. Entonces, yo creo que ese es el trabajo que más me ha gustado. Hice una, perdón, antes de que sigas, hice una película que se llamó Aborto con Cecilia Camacho, Lucy Gallardo, René Casados, Mario Almada, Chelo, Chelo la cantante, en donde yo me enamoraba de esta chava y la chava era una chava bien y yo era un estudiante que iba empezando y se embarazaba la chava y la mamá quería que abortara y el hermano también y yo protegía y protegía y protegía que no, que no y se iba a Estados Unidos para abortar porque ya ves que allá más meses le pueden seguir abortar y iba y la protegía y le decía y ella me decía ¿sabes qué? Ya tomé la decisión, voy a abortar. Y este güey se regresaba muy triste y al final no abortaba la chava. Y entonces una vez me dice Ema Godoy, me habla la señora Ema Godoy, yo era la creadora del Incén y pitoniza de presidentes y todo el rollo y me, oiga la señora Ema Godoy quiero hablar y yo le decía sí, señor Goeric, quiero invitarlo a un desayuno. Usted me dice yo tengo un restaurante pero si usted quiere otro restaurante no, no, no señora. Por favor, tenía un programa en la radio buenísimo y hablaba de muchas cosas. Entonces llego al restaurante y era una mesa como con 20 chavas y Ema Godoy y dije, me va a poner a firmar autógrafos y esa mujer o qué. Qué foto. Lo puso ahí en su programa que es la que venga, que es la que gane para el desayuno con Sergio Goeric. y dije, ah, mía, qué simpática. Se dice, ¿cómo estás? Y me dice, bueno, aquí le queremos agradecer, yo en lo particular y todas estas muchachas, le queremos agradecer su película de aborto. Porque hay otras personas que se lo quieren agradecer que no están aquí, que son sus hijos de estas muchachas, que tomaron la decisión de no abortar porque vieron esa película. Y eran unas cuantas, pero por esa película muchas chavas no abortaron. Entonces, es algo muy bonito, ¿no? Es algo muy bonito. Yo ahora con Pedro le digo, tenemos la responsabilidad de hacer algo positivo ya en la televisión. Ya tenemos esa responsabilidad, Mara. Ya no es posible que sigamos haciendo cosas y diciéndole peradas y maleducando a la gente. Ya tenemos la responsabilidad, la gente que nos dedicamos a esto, de dar un buen ejemplo, de hacer cosas positivas, de muchas cosas, ¿no? Yo creo que es momento en la sociedad, la sociedad está muy dañada, muy dañada. Yo creo que ya es un buen momento para empezar a hacer cosas propositivas y dar buenos ejemplos. Ahora, Sergio, ya que hablabas de esta parte de la pareja y todo esto, ¿te llega el amor por primera vez con quien tienes a tus... Tres hijos mayores, sí. Y te casas chavo, me imagino. Un chavo, 24. 24 años, sí. Y tus tres primeros hijos. Y luego, te casas por segunda vez. Sí. Y tienes dos hijos mayores. Dos hijos, sí. ¿Qué sucede, Sergio, con tu monólogo y cómo lo puedes aterrizar a tu vida amorosa? Sí, lo que siempre yo he dicho es que tú, no importa la edad que tengas, tú siempre tienes que buscar la felicidad. Es uno de las enmiendas de la Constitución norteamericana. O sea, nadie se le puede negar ser feliz. Es algo que tiene derecho todo mundo. Todo mundo. Y si tú no estás bien en una relación con hijos y que no estoy diciendo que agarres y andes como chupaflor, de un lado para el otro, de un lado para el otro. No. Que verdaderamente sea una relación que le has terqueado, que has puesto empeño y que no ha funcionado ni para ella ni para ti. Tienes que buscar tu felicidad y la señora también, en mi caso. y yo me voy con esa. Yo trato de ser feliz, traté en ese momento de ser feliz, no se dio, traté en el otro momento, no se dio, y estoy tratando de ser feliz ahora y me voy a morir con esa. Ser feliz es mi máxima logro que voy a tener en la vida. Ser feliz. Ni el dinero, ni la fama, eso no vale más, eso no te lo llevas. Pero ese es el éxito real. Es eso. A mí me dicen qué éxito de su carrera. El verdadero éxito de mi carrera es tener cuarenta y tantos años, cuarenta y tres años y seguir trabajando en esto con personajes importantes, con el cariño de la gente. Ese es el éxito, no el éxito en sí. Ese es el éxito, seguir haciendo lo que te gusta hacer. Y tienes, es que ya me quedé en que le diste el niño de compromiso a Lupita Areola. Sí, señor. Pero que no se, todavía no se casa. Todavía no, porque todavía no está disuelto mi matrimonio, entonces yo soy muy respetuoso de los tiempos. Tengo siete años divorciándome. ¿Ya es tanto? Sí. ¿Ya es tanto? Pero bueno, ahí ese vals no lo quiero tocar porque estamos ahí dedicando y quiero que todo salga bien. Porque yo me quedé con la duda, me quedé nada más en el anillo de compromiso, pero ya no supe que se habrá casado Sergio, no, pero todavía no te casas. Ahora, ¿te enojaste con Lupita? Porque, o sea, Lupita subió un video de una comida, de una sobremesa. Pero nunca me he enojado con Lupita. Yo con Lupita, ¿no te enojaste por ese video? Lupita para, la llegada de Lupita a mi vida es un milagro, uno. Entonces, ¿cómo te puedes enojar con un milagro? Un amigo mío, un amigo mutuo, siempre me había hablado de ella y que no, que no sé qué. Un amigo, no hay que, porque es de Mexicali también él. ¿Qué es de Mexicali? De Mexicali, sí es Cachanillo. Y este, y me hablaba mucho de ella y digo, pues preséntame la cara. Y un día que estábamos en Mexicali, me dijo, no, es que no, es que no, no sé qué, y qué guapísima, que no, que preséntamela acá, pues. Ya, me la estás explicando. O que quieres con ella, que no, que no. Y yo creo que sí quería con ella. Y se hacía güey. Y me la pasó por teléfono y le dije, ya habrá oportunidad, Lupita, de conocernos y de platicar. Y un día, estando yo allá en Santa Mónica, en California, me dijo, oye, ya hiciste este negocio porque Lupita te puede. Y dije, no, ah, pues Lupita va a estar en Guadalajara o está en Guadalajara. Y entonces le puso ahí por los mensajes que yo iba a ir y que si no sé qué. Entonces me dijo, sí, ahí nos vemos. Y le pasé mi teléfono y llegué a Guadalajara y me hizo favor de hablar y nos quedamos de ver. Y cuando la conocí, dije, no, pues de aquí soy. ¿Fue por la primera vista? Sí. Ya había algo, ¿no? Ya decía, es tapaloma. ¿Cómo que? Sí, son pocas veces, ¿eh? Yo así, no, 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 no soy. Pues no, no tienes fama de. Aunque me digan desde que soy, no, 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 no soy. No, no te conozco yo así. No, la verdad. Bueno, entonces Lupita sube el video este que fue tan polémico que te tuviste que disculpar y dije, Dios mío, ¿se habrá enojado Sergio con Lupita? Porque, pero es que Lupita yo creo que ni estaba oyendo lo que estaban platicando y Lupita se ve que toma el video y lo sube. Dije, ¿se habrá enojado Sergio? Y según, a mí me dijo, no, es que cuando me dijeron, yo lo, yo lo bajé pero no había internet y se fue. Y hay gente de muy mala leche que digo, ah, y hay, uno no es monedita de oro, hay gente que le cae uno gordo y hay gente que te odia y que te quiere hacer daño, ¿no? Entonces, por ahí vino, ¿no? Pero con Lupita no te enojaste. No, no, no me podría enojar yo con ella. Somos escorpiones, ¿eh? Los dos. Entonces, sí tenemos nuestro carácter y esto, pero no, no me puedo enojar con ella. Los dos minutos de cruzar algo así, Fuertesón, ya digo, orden. Después de ese video de toda la controversia que se vino, que evidentemente ya es una cosa, ya es un tema que ya pasó, Sergio. Claro. Y que, y que bueno, te disculpaste y que era, no era la intención hablar así, de una persona y de una mujer, pero bueno, Sergio se disculpó y todo. ¿Tuvo consecuencias esto, Sergio? Porque yo sé que tú vives en Guadalajara y sé que tienes un taller mecánico de autos antiguos. Sí, clásicos y hot rods. Clásicos y todas estas cosas, pero hay muchos compañeros o personas que no lo saben, entonces dicen que te dedicaste a ser mecánico en lo que te quitaban el castigo por lo que habías comentado en ese video. Está bien. No, bueno, este, pues yo creo que tiene de por todos lados, ¿no? La pandemia, el este, el otro, que te fuiste. Yo, por ejemplo, hice el casting con todos los actores y actrices del bienamado. O sea, yo cuando me salgo me voy a ser la señora cero y me habla, este, me habla Nicandro para el bienamado y entonces me dice, oye, necesito hacer castings contigo con las que, las que pueden ser tu hermana, las que pueden ser tus estos, las que pueden ser estos, las que pueden ser los otros, y hice casting con todos y al final por ahí, este, sé, me dijeron que como, como le iban a dar la novela más importante a un traidor, que porque yo había traicionado a la empresa, dije, santo señor, y eso lo comenté hace poco con alguien muy importante en el precio, me dijo, es una broma lo que me estás diciendo, ¿verdad? Le dije, no, no es una broma, tengo tres años sin trabajar en Televisa, me dijo, ¿en serio? Dice, no es mi, no es mi cosa, pero me estás hablando, en serio, Sergio, y dije, sí, sí, te estoy hablando, en serio, y en ese momento abrió el teléfono y abrió ahí con dos, tres personas, y como a los 15 días me hablaron, como a los 15 días me hablaron, entonces, este, las cosas, en Televisa, y en muchos lados, ahí los, los mandos de en medio son, la gente es muy especial, tú lo sabes, mi querida, tú lo sabes, y no nada más ahí, en todos lados, en todo México, y en todo el mundo, o sea, esas envidias, y esas cosas, que se dan ahí en medio, porque los de arriba, ni cuenta, se dan, no, por eso le decía yo a la gente, al principio de la entrevista, Sergio, que, que yo prefiero que lo escuchen, a que digan, mira, está Sergio Goyri, de mecánico, porque, pues tuvo consecuencias el video, además sería maravilloso, que le supiera, le sé algo, pero no, pero ese taller, hace cuánto lo tienes, hace 5 o 6 años, y no es que estuvieras de mecánico, pues es que todo el mundo, estábamos haciendo, he tenido mecánicos, muy rateros, la mayoría, muy rateros, se han robado todo, pero bueno, pero este, pero no, 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 no es, no es eso, cuando me decían, oiga, y ya, oye, qué honor, ser mecánico, al contrario, es un hombre, pero para nada, hay gente, yo conozco gente en la mecánica, que están en Fórmula 1, y en Ascar, y en esto, que ya quisieran muchísimo, ser mecánicos, y luego, bueno, cuando iniciamos la plática, hablábamos de diseñar un amor, y de esta relación, que tiene el personaje, con su hija, más bien que no hay relación, porque ella se quiso independizar, exacto, tú tienes 5 hijos, 5, ya, el matrán ya se casó, Sergio, sí, Sergio, 36 años, mi hijo, Dios, el más chiquito se casó, ya se casaron, bueno, todos, el Sherlock, el primero, del segundo matrimonio, tuvo una hija, no es el futbolista, tuvo una hija, pero no, no se ha casado, una hija preciosa, preciosa, que también dijeron que no quería, así que no sé qué, es una tontera, hombre, la gente habla mucho, habla muchas tonterías, por no decirle otra cosa, no, este, yo lo que no quería, es que cuando los empecé a ver, y que esto, y que, que los vi ya muy enjundiosos, le dije, chavos, hey, tengan cuidado, porque de los juegos y retosos, salen los mocosos, sí, y dicho y hecho, oigan, a ver, no es, no lo, a ver, niña, por favor, pero nadie, nadie experimenta en cabeza ajena, mija, tú puedes decirle lo que quieras, a tus hijos, a tus netas, a todos, y ellos van a tropezarse, porque es parte de su formación, y así es la vida, a mí me lo dijeron 50 veces muchas cosas, y fui, depende de ahí va, por un cabrón, ¿no? ¿Y cómo es la relación, eh, tú ya con tus hijos? Bien. ¿Cómo es la comunicación? Porque son puros varones. Bien, yo creo, en la parte de los dos más chicos, quiero que ellos tengan sus propias batallas, ¿no? De repente, si es que no los apoyas, ¿no? Los he apoyado toda mi vida, toda mi vida. Con su padre. Claro, toda mi vida, y aunque así no fuera, a mí, mi padre nunca me dijo, oye, ten, mira, te voy a conseguir, fíjate que ya te conseguí una película, me dijo que me quitara el apellido. ¿Por qué? Cuando lo invité a una obra de teatro, de las primeras obras de teatro que dijo, me dijo, ¿puedo hablar dos minutos contigo? Dijo, sí, me va a felicitar este güey. Y ya, te quiero pedir un favor, le digo, sí, ¿qué pasó? Quiero que te quites mi apellido. Sí. Me da vergüenza que un hijo mío se dedique a esto. No me digas eso. Yo me quedé así, ¿en serio? ¿Y qué lo dijiste? No, sí me lo quité. Entonces me llamaba Sergio Montalbán. Y llegaba y veía la margencia de Sergio Montalbán. Dice, güey, ¿quién es? Dije, no, pues mi abuelo se llama Goyri, se apellida Goyri. Y mi bisabuelo, no le gusta, pues no le gusta. Y me puso Goyri. Y después estaba muy orgulloso. Ah, bueno. Después se puso muy orgulloso. Mi padre murió muy joven, 57 años. Más joven que yo. Sí. Pero sí al principio dijo en él, porque él quería que fuera torero. Aunque sea de pulque. Pero bueno, a final de cuentas, la relación con tus hijos está perfecta. ¿Ya de los abuelos? Cinco veces. El primero tiene tres, tiene una pandilla maravillosa. Tiene una mujer muy guapa, muy buena madre, muy buena esposa. Y tienen tres, dos chiquillas que son una belleza. Y mi querido Frankovich, que es guapísimo el cado. Después el de Sherlock, el más grande de los chicos, tiene una niña preciosa, Alessandrita. Y después Omar, el de en medio de los grandes, acaba de tener un mocoso que no sabes qué cosa es. El príncipe Gael, le dijo. Está precioso. Y tiene un encanto. Una cosa que tú lo ves a ese niño y lo ves sonreír y se te cae en todo. Precioso el gado. Y ahí viene uno del más chico de todos. ¿De Nitro? Sí. El rapero y el boxeador. El rapero y el boxeador. Sí, sí, sí. Ahí viene uno, ya me la cantó. Y ya se casó. Ah, también. Sí, ese es muy formal. Oye, pues muy bien, Sergio. ¿Y Lupita cómo se lleva consigo? Bien. Bien, bien. Bueno, ahorita, bueno, pues el distanciamiento de la cosa. Tú sabes que en eso cuando hay cosas así más vale mantener, ponerle hielo frío a todo y estar porque hay, se pueden herir susceptibilidades de un lado y del otro y puedes abrir la boca mucho de un lado, sobre todo de un lado. Pero, bien, ahí vamos. Más vale contento. Uno, hijo, no sabes yo lo que he sufrido con eso. Con el segundo matrimonio, con los hijos, otros, etcétera. Me prohibían verlos. Entonces, aprendí muchas cosas y muchas trampas, ¿no?, para mis hijos. Y después, en el otro lado decían que yo era un irresponsable, que los había abandonado. Dije, a ver, ¿pero cómo los abandoné si les dejé todo? A ver, o esto, o esto, o esto. Entonces, todo eso es, yo nunca he querido sacar mis cosas públicamente. es lo peor que puedes hacer. Pero siempre te la sacan. Pues sí, pero no le doy bola. No le doy bola. Y cuando no das bola, cuando no pretendes algo de eso, porque no voy a sacarle provecho a mi vida personal, nunca lo he hecho. Si quisiera, cuando pasó esto de esta muchacha, me dijeron, pues es güey de aquí, zorrájale otro y otro y vas a ver cómo. Dije, no, muestro, perdóname, pero no. Yo cometí un error, emplear un adjetivo calificativo malo. Y por eso pedí, ofrecí disculpas. Y nada más, no vas a sacar provecho de nada malo o de mi divorcio, de esto o del otro. Yo no voy a sacar. Decía, ¿quién era Einstein? Que una victoria sin honor es la peor derrota. Entonces, dices, no puede ser que aprendas a ganar por medio de las trampas. No. No. No, y menos si no la figura que eres. No. Ay, sí, yo puedo hacer lo que tú quieras, pero tramposo nunca. Nunca. O desleal. La lealtad para mí es algo, cuando me preguntan, ¿y es usted fiel? Fiel en los perros. Yo soy leal. Fiel en los perros. Sí. ¿No? Pues me equivoco. Porque la señora hizo así como, este, güey, está... Oye, Sergio, y bueno, después de diseñando tu amor, ¿qué viene para ti? Pues ojalá tranquilidad. Primero no digo, no, no voy a matar, cabrón. Este, no. Primero, primero que... Me habló Rubén Lara con un proyecto maravilloso. ¿La una otra vez? Maravilloso. Cuatro actores, rotos de amor, se llama la otra. Ya te lo está anticipando, mi querido Rubén. Ya te estoy comprometiendo conmigo. No, no es cierto. Tú sabes, mi brother, mi querido Rubén Sote. Es un proyecto padrísimo y tengo tantas ganas de volver a hacer teatro y después de todo esto, de este aislamiento, ver otra vez los teatros primero Dios llenos y que la gente le guste, que la gente vaya, es maravilloso. El teatro es, el teatro es una magia impresionante. ¿Y ya están ensayando? No, 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 esto es para el año que entra, ya que se abra todo primero Dios. No, ahorita estás a medios chiles, ¿no? Y uno, dos, tres y vuela como la oca. Un, dos, tres y aquí otro. Un, dos, tres y aquí otro. No, 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 así no se vale. Entonces tienes eso en mente. En mente y hay cosas de cine. Tengo un proyecto que lo hice por toda mi historia, esta última historia, esta última etapa que se llama Bienvenido de Soltero, Bienvenida de Soltero, que es una bienvenida, que se llama Despedida de Soltero, esta es Bienvenida de Soltero, ¿no? con cuatro actores también, que vamos a festejar mi nueva soltería, ¿no? El personaje. Y es un tanto mi historia, ¿no? Y todo lo que pasa en tu vida, porque llegas a los 60 años y la gente piensa que ya estás acabado o que tú mismo piensas eso. Mucha gente que ya te tienes que poner a ver la televisión o a hacer cosas ahí sin, no, es la mejor etapa de tu vida cuando tienes que disfrutar todos los logros que existen en tu vida. Esta cosa, la jubilación, ¿por qué le quieres que los hijos así? No, 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 los hijos que peleen sus luchas, sus batallas. Ponte a disfrutar, quiero hacer un grupo padre donde quiero motivar a toda esta gente a partir de los 50 y todo esto, y lo estamos haciendo para darles posibilidades de viajes de esto, del otro, de no morirte en la silla, en el sillón. Claro. De seguir luchando y disfrutando y haciendo cosas y pintarte el cabello y hacerte lo que quieras en la cara y ponerte y tomarte tus pastillas. ¿Por qué no? ¿Por qué caramba no? ¿Por qué en el hombre siempre es tan golpeado que se hagan algo, que se pongan o que se... esto que... Ah, claro, todo su pastillita azul. ¿Qué tipo? ¿Y las mujeres qué? No, pues... Las mujeres tienen el derecho a pintarse el cabello, de ponerse sus cosas para que se vean guapas. El hombre no. Y la mujer también se tiene, la mujer mexicana debe ser mucho más proactiva, mucho más salidora. No estoy diciendo que sean... porque se equivoca, ¿no? El femenino de repente se equivoca en el camino del lado. Lo que tiene que ser la mujer es más exitoso, más feliz. Es la palabra. Más feliz. Con mayor plenitud. Se tiene que divertir, se tiene que disfrutar su vida. Lo que hagas, pero tienes que disfrutar. ¿Pues me avisas cuando hagas ese grupo? ¿Verdad? Por supuesto. No, es que de verdad queremos tener opciones como las tiene en Estados Unidos que digas... Aquí dices... Le dices a una persona de tu familia de edad oye, te voy a llevar a un este... ¿Cómo se llama donde se llevan a los señores ya grandes? A las casas... A los asilos. Te voy a llevar a un asilo. Haz de cuenta que le estás diciendo que lo vas a llevar al infierno. No, me vas... Si me decía mi mamá. No, ¿qué te pasa? Me vas a meter ahí a que me muera yo. No, ¿qué te pasa? No. Yo quisiera que conocieran los asilos que hay, las casas de retiro que hay en los Estados Unidos donde disfrutan, se vuelven a casar, bailan estos, salen... Tienen de todo. ¿Sabes que Sergio también se ha dado mucho que hay hijos que van y dejan a sus papás? ¿Hay hijos? ¿Y ya no los vuelven? Que los hacen firmar que los quitan todo y van y los avientan a un infierno. Asilos de esos donde a los señores los golpean a las señoras, las golpean, les hacen, les ponen, les da todo. No, no, no. Eso es imperdonable. Que después de que tu padre, tu madre te haya dado todo, vayas y lo avientes como ropa vieja ahí a una cosa... Oye, cuando menos dale un lugar digno donde termine sus días. Lugar padre, donde disfrute. Estés solito, solita. Sí, hombre, por Dios. Que comparta con gente inteligente, que comparta sus días y no último, lo que le quede de vida. Pero un lugar padre, un lugar padre. Y eso el gobierno tiene ya que verlo. El gobierno hace muchas cosas y da mucho dinero a gente que no le tiene que dar. Pero la gente a esa edad los tiene que apoyar más. Pero les tiene que dar soluciones, no paliativos. Eso es un paliativo. No, dale soluciones. Dale donde trabaje el güey en vez de mantenerlo. Dale eso, dale fuentes de trabajo. ¿Cómo le estás pegando al empresario? Oye, ¿y tú sigues teniendo si finalmente tienes tu rancho ahí en Guadalajara? No es rancho. Tengo unas caballerizas que me divierto mucho. ¿Sigues montando? Ya no tengo tantos caballos porque un tío me dijo ¿cuántos caballos tienes, mijo? Dije, ¿cincuenta? Dije, ay mijo, ¿para qué tantos? Si nada más te montas en uno. Tienes razón, tienes razón. Pero sigues montando y todo. Sí, sí, cuando puedo. Ya no es lo mismo que lo mismo. Ya te bajas y te bajas como... La espalda y la madre, sí, ya. Como, ¿quién decía? No me acuerdo, en La Muchacha Sin Retorno le decían al señor Alonso, yo siempre te lo he dicho, chiquito, Susana Cabrera, el deporte nunca deja nada bueno. O Churchill también que le dijeron ¿cuántos años está con un año 90? ¿Y cuál es su secreto de verse así? El deporte. Ah, claro, practicar deporte. No, 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 nunca lo he practicado. Sí, sí, el deporte a la larga termina contigo y más cuando lo practicas a un nivel fuerte. Sí, yo por eso, bueno, tengo ligamento cruzado, tibia peroné. No, no, ya me levanto de milagro, güey. Me dicen el crack, porque también no hay crack. No, estás perfecto. Sergio, algo que le quieras decir a tus seguidores, a tu público que ha estado tan cerca de ti durante tantos años. Agradecerles eternamente, eternamente, a toda esa gente y de verdad tengo el gusto de tener público, yo no digo fans, mis fans, soy tu fan, soy tu fan. Tengo seguidores o que les gusta mi trabajo en muchísimos lugares del mundo. Voy a España y la gente me recibe maravillosamente en Italia, en Grecia, en los países estos rusos y raros de Montenegro, muchísima gente, venían periodistas a hacerme reportajes de tres, cuatro páginas igual que Brad Pitt, para que veas la penetración que tenía la telenovela mexicana. Entonces, eso, agradecerles que siempre me han acompañado en esta aventura maravillosa que ha sido mi carrera en la actuación y estar conmigo en las buenas y en las malas. Siempre agradecerles su compañía, eso se los agradezco. Y yo te agradezco a ti infinitamente que hayas aceptado la invitación, mi querido Sergio. Mi querida Mara, es un placer estar contigo, ya lo sabes. Y espero mis botellas de tequila porque no las he hecho. Por supuesto, porque ese es el baúl de los secretos. Desde luego te invito para echarnos un fuerte. Tenemos que ir al día que vayas a tu casa o con Lupita para que la conoces una mujer maravillosa. Por supuesto que sí, Sergio, querido. Gracias de verdad y te seguimos viendo en la novela y en todos los trabajos que hagas porque además eres un actor muy, muy querido por este país y a nivel internacional. Muy amable. Gracias por estar aquí. Te agradezco tu respeto y tu amistad sobre todo. Gracias. Sergio Goyri aquí en Casa de Mar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!